Le tendieron a un emboscana al que dominó en la tarde En la plaza de aquel pueblo atacaron los comardes Iban sobre el M1 y les partieron su madre Mientras el día se montaba en el espejo dorado Dos y ocho agentes, hermanas, el plan traían preparado Vivan a la fe segura, todos tenían bien planeado Como el venado al peligro, con el aire presentí Como su beso a la raza, viene uno a su gente Muy pronto se dieron cuenta, y empezaron un toque aliente Sonaron las metralletas, quedaron varios heridos Un muerto quedó en el suelo, era el jefe de bandidos Diecisiete hombres corrieron, por medio que me tenían Vuelven a ser de la cara, gritaban el uno enojado De hecho entregados al jefe, que vengan por estos gallos Aquí el veinte los esperan, por si se estén olvidados Me fui para el tecómate, no se sabe de su vida Más de bien que ese se acuerda, de lo que pasó aquel día Pues aparte de su gente, la paloma salió herida Este corrido señores, no se les puede ser diario Para tumbar al nefino, se ocupa de un mejor gallo Eso se te lo dedico, para un hombre respetado Ay, que no puede ser corrido en la emboscada, avanzamos